Sabéis lo que es que sea verano ya prácticamente y que haga un día de lluvia, he escogido un día genial para grabar. Hola a todos, soy Lorena y bienvenidos un día más aquí al canal. Antes de empezar con el vídeo, que como ves por el título es el tibiar veraniego, es decir, los libros que voy a estar leyendo o que quiero leer este verano, os voy a hablar un poco de la temática del canal durante este verano. Esta semana no voy a estar aquí en España, así que he dejado los vídeos programados, ya que estaré en Londres, así que no hay más explicación. Dejaré algunos vídeos programados mientras no esté aquí para no dejaros sin vídeo y reinta. Primero quiero terminar con la saga de Harry Potter. Os estoy enseñando el tercer libro porque es el que me estoy leyendo actualmente, pero sí que para verano terminar toda la saga. Es primordial terminar esta saga antes de septiembre o en septiembre. También otra saga que quiero terminar es la de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, es decir, la principal de Percy Jackson. Voy también por el tercer libro, La maldición del Titán. Está por empezar, pero una de las sagas que más tengo ansias de terminar porque me está gustando muchísimo. Quiero empezar sagas y una saga que tengo muchas ganas de empezar es Tinder de Marisa Meyer, la primera parte de las crónicas lunares. Como tengo entendido que Montana va a publicar la tercera parte con reedición y tal, pues quiero empezar a leer esta saga para llegar a que cuando la publiquen poder leer el tercer libro con muchas ganas. Así que sí, quiero empezar porque tiene pinta de que me va a gustar mucho. Quiero terminar una saga de vampiros y estas van para Academia. Os enseño el quinto tomo, Deuda de Espíritu, porque es el que me falta por leer aparte del sexto. Lo que pasa es que el sexto no lo han traído a España, así que tengo que buscarlo por internet, etc. Y en inglés no lo puedo leer porque es un poco difícil, tengo entendido, porque tengo que decir vampiros, sobrenatural, poderes... Y yo tengo un nivel intermedio y aún no he empezado a leer en inglés, que es que tengo que empezar. Pero sí, van para Academia, terminar la saga. También quiero empezar la saga de Cazadores de Sombras. Quiero meterme en el mundo de Cazadores de Sombras porque la serie y la película me gustaron mucho. Así que voy a empezar por Cazadores de Sombras, Los Orígenes, Ángel Mecánico de Cassandra Clare. Teniendo este libro en la estantería y que ya no lo haya leído es un crimen total, lo sé. Pero tenía mucho miedo por si no me gustaba y creo que ya en verano es el momento perfecto para yo darle una oportunidad a Cassandra Clare. Este es un sacrilegio pero tengo que leerlo ya y os estoy hablando del nombre del viento de Patrick Rothfuss. Es un libro que tengo muchas ganas de leer pero que su letra y sus páginas me intimidan muchísimo. Pero creo que en verano es una buena época para que yo lo pueda leer. Ya que durante el curso no puedo leer libros gordos y tochacos. Así que creo que es un buen momento para sumergirme en esta lectura. Que me han dicho que es maravillosa y que a mí en lo personal me encanta. Y siguiendo con vientos, La sombra del viento de Carlos Ruiz Tafón. Un libro que toda mi familia me ha hecho que tengo que leer porque me va a encantar, me va a alucinar. Y yo, que queréis que os diga, tengo muchas ganas de leerlo. Cartas de muertes a los muertos de Abba del Aria. Un libro que me dejaron por navidades y que tengo muchas ganas de leer. Así que también está en la lista. El último libro de... bueno, la última saga de Blue Jeans. Algo sencillo como Totear te quiero. ¡Gracias!